Hola amigos, muy buenas tardes, noches, hoy mañana tengan todos ustedes, y así es, después de casi un año, exactamente casi un año después de la premiación de los Oscars, no he hecho una crítica de cine, me he metido en un mundo tan tóxico que ya no he podido darle tiempo al cine, pero así es, voy a hacer una crítica rápida, opinión, sobre una de las películas que yo tanto esperé y una de las películas que me obligaron a regresar a mi sección de críticas de cine, nadie me la pidió, pero yo estoy feliz. Justice Lee, el Snyder Cook, la versión original, el metraje verdadero, el metraje del director Zack Snyder, recordemos que Justice Lee, la versión del 2017, fue un remake que se hizo totalmente diferente, se podría decir en términos de color y edición, al original, y fue lo que vimos en las salas de los cines en 2017. Ahora bien, la película ya desde ahorita ya la podemos considerar, y no lo digo yo porque soy un mamador, no porque me gusta el universo DC, ni porque soy alguien experimentado para decir esto, pero ya podemos considerar que es una película de culto, totalmente de culto, porque todo lo que ha movido, todo lo que ha tenido, todo lo que ha tenido que sobrepasar, y todas las cosas que ha tenido que superar la película para tenerla actualmente presente, y que toda la podamos ver. El largometraje dura cuatro horas, básicamente, y bueno, vamos a hablar ya de la película como tal, ¿no? Bueno, la historia termina siendo la secuela, o no sé si puedo decir el inicio de lo que pudo haber sido una trilogía de la Liga de la Justicia, se podría decir en términos de cronología, que sería la siguiente de Batman vs. Superman, ¿no? La secuela de Batman vs. Superman, y posiblemente del Hombre de Acero, la película primera de Superman. Sin embargo, esta película nos trata de adentrar ya a los superhéroes como tal, tan conocidos que tenemos, ¿no? Aquaman, Flash, La Mujer de Maravilla, y bueno, Cyborg, todos ellos, ¿no? En sí, la película, básicamente, los primeros minutos son fragmentos de Batman vs. Superman, que está bien, ¿no? Sirven de introducción para la historia. Una de las cosas que tiene el Snyder Cut, y no se los voy a contar ni les voy a hacer spoilers, mejor véanlo ustedes, si quieren que se los cuente la película, pues ahí está Mr. X, todos esos canales que se dedican a hacer spoilers. Una de las cosas que tiene la película y de la que me gustó mucho es la total libertad que tiene Sarge Snyder con su metraje, ¿no? No se detiene, no edita, no corta, y la historia de todos los personajes nuevos, de todos los integrantes de la Liga de la Justicia, te la cuenta con paciencia y con trasfondo bien hecho, ¿no? Así que sí, vas a conocer en esta película los orígenes de Flash, los orígenes de Cyborg, y los orígenes, bueno, no tanto los orígenes, pero la introducción a las películas de Wonder Woman y la introducción a las películas de Aquaman. Eso es importante porque en la versión de George Weddon no nos explican eso, y Cyborg y Flashback terminan siendo personajes secundarios en la versión de él. No, acá no, acá realmente se convierten en los verdaderos héroes. Ahora, bien, en cuanto a edición, en cuanto a estilo, realmente Sarge Snyder es muy conservador en su estilo, en su edición. Podemos ver de repente un poquito de referencias a Watchmen, Los Vigilantes, película del 2009 que él mismo dirigió. Podemos ver tonalidades color sepia que nos recuerdan tanto a 300, los que han visto la película de 300, la 1 del 2006, también dirigida por él. Podemos ver muchísimas referencias a muchísimos largometrajes de él que tienen cierto parecido, cierto matiz, incluso a la banda sonora, ¿no? Hay varias escenas, por ejemplo, sobre todo a las Amazonas, donde digo, verga, güey, o sea, esto parece que estoy viendo 300, ¿no? Tiene un tono más oscuro y tiene un tono más adulto, hay que admitirlo. Esta no es una versión que digamos un tanto PG, la verdad, como a diferencia de las otras versiones, o como una película común de superhéroes. Lo cual se agradece porque nos brinda una mayor libertad con los personajes y una mayor libertad de expresión de los personajes en sí, ¿no? De mayor desarrollo. Al igual que con los superhéroes, los villanos, en este caso Steppenwolf y Darkseid y The Set, tienen también un desarrollo. Y la verdad es que no se molestan en escribirlo o en darle seguimiento continuamente a manera lenta o a manera rápida, ¿no? Lo hacen a su debido momento y la verdad se agradece mucho, ¿no? Se agradece muchísimo que hagan eso porque generalmente nadie te da contexto. Actualmente no te cuentan el contexto de un villano bien como tal hasta dentro de 5 o 6 películas, ¿verdad, Marvel? Entonces, bueno, se agradece eso, ¿no? La película en sí sí es larga, son 4 horas y se disfruta, realmente se disfruta. Si tú eres fan, si tú eres realmente fan de esta película, de este universo, o ya de plano eres fan del director, lo vas a agradecer, realmente lo vas a agradecer mucho y vale la pena que le des una oportunidad, ¿no? Hay muchas cosas que rodean esta película por la cual yo la considero que ya es una película importante y emblemática y de culto, se podría decir, entre el fandom de los héroes, debido a todo lo que tuvo que pasar y a todo lo que tuvo que lograr para lograr estrenarse esta película, ¿no? Incluso se dice que el mismo Zack Snyder metió dinero de su bolsa, que grabó escenas en su cochera, ¿no? Que Ben Affleck, Yarel Leto o el mismo Henry Cavill trabajaron de a gratis para hacer escenas extras de la película. Así que, pues bueno, si en dado caso eso es verdad, no estaría más apoyar el proyecto que lograron sacar del fondo del abismo del olvido, ya que estaban, ¿no? Entonces, se agradece mucho. Realmente es una película muy completa, muy completa en todos los aspectos y podría decir incluso que es de las más completas de los últimos años, debido a que, les digo, no se esmera, no se detiene, no corta, no sacrifica absolutamente nada, ¿no? Todo te lo cuenta, todos los personajes tienen su debido momento, su debido tiempo, su debido espacio. Y eso es lo que realmente hace que esta película sea muy buena, ¿no? La trama en sí, la trama realmente es una trama de origen, no te puedo decir que es una trama avanzada, una trama superior. Entonces, básicamente, pues, no quieras ver algo original o algo elevado, ¿no? Simplemente es una trama de origen y es una trama muy bien hecha, todo esto, porque nos va comentando, ¿no? No es Steppenwolf el villano tonto que quiere acabar el mundo por acabarlo nada más, ¿no? No es Darkseid el típico villano supremo que está obsesionado con acabar un mundo, conquistar el universo. Eso, hay detrás de todo, es un contexto muy grande y hay detrás de eso muchas referencias y mucha historia a los cómics de origen, del mismo Darkseid, del mismo Steppenwolf y de todos los personajes en sí. Entonces, eso es lo que se agradece, ¿no? En resumen, mi calificación para esta película es un 8.5, un 8.5 le daría. No le puedo dar un 10 porque hay cositas que lo digo, o sea, como es una película, es un largometraje diferente, hay ciertas cosas que sí, es verdad, tienen unos puntos un tanto negativos, pero no son muy notorios, la verdad. Pero de ahí en más, es una excelente película. Entonces, amigos, cuéntenme si ustedes ya vieron Justice League, Snyder Cook, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Y, por favor, creo que lo mejor que pueden hacer en este momento es no crear un fandom tóxico comparándolo con la versión de George Wedon. Ya la versión de George Wedon sabemos que fue diferente, que fue extraña, muchos la tratan de una calamidad, pero ya pasó su tiempo. Es momento de concentrarnos en este universo y yo realmente espero, espero que si no sigue como el DC Universe, que siga como el Snyderverse, ¿no? Que se retome como el Snyderverse, porque la verdad no tiene mucho sentido no cortar el universo debido a que tan solo la película del Escuadrón Suicida, la de Black Adam, la de Shazam, la de Wonder Woman, la de Aquaman, todas las películas que vienen están conectadas con este largometraje. Entonces, no tiene sentido hacer otra adaptación diferente porque todas van de la mano. Pues nada, amigos, espero les haya gustado mi crítica. Cuéntenme si ya la vieron, ¿qué les pareció? Extraño, la verdad extrañaba hacer una crítica de este estilo a películas de cine. Y pues nada, amigos, cuídense y como siempre, nos vemos en la próxima.